PIPOPES 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 Y eso se va, hasta la urbe de hierro para la cámara chambera y sin caballo la cámara chambera domador bm m m m m m leave La cámara que firma todo, 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 ándale, ándale, bailen bailadores, allá en Nueva York, con sonido, chamba, o, y el sonido, Yo te quiero mi vida, Claudia, eres mi amor, yo te quiero mi vida, Claudia, eres mi amor, lo siento en el corazón, y lo digo con amor, Yo te quiero decir, solo vivo para ti, que yo te quiero decir, solo vivo para ti, yo te quiero decir, Con la mexita de Guajaquita, la bella, pero que bella, 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 para la chiquitota, se hace parte el amor, vamos a huelos, es el chaparro sexy, sonido, pánico, se hace parte el cush, 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 hayúe, el grupo, tómale, Es el número Lo siento en el corazón y lo digo con amor Lo siento en el corazón y lo digo con amor Ven mujer, ven acércate a mi Ven mujer, acércate a mi Que yo te quiero decir, solo vivo para Que yo te quiero decir, solo vivo para Para que la goce, Kim Vázquez y su princesa Claudia Báilale, báilale Y lo digo con amor Ven mujer, ven acércate a mi Que yo te quiero decir, solo vivo para El número Quintarretas, quintarretas Ándale, para Kim Vázquez Hasta Brooklyn, New York Yo te quiero, mi vida Claudia, eres mi amor La escubia de Claudia Vámonos Quiero mi vida Claudia, eres mi amor Lo siento en el corazón y lo digo con amor Ven mujer, ven acércate a mi Ven mujer, ven acércate a mi Ven mujer, ven acércate a mi Vámonos Hasta Brooklyn, New York Con sabor Y les saludamos Ven acércate a mi Vázquez Par, 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 par Pánico 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 Pánico